Muy buenas camperuzos, hoy vengo a hablaros de Delta Force, también del nuevo Battlefield, ya que hay indicios de un posible nombre para este nuevo Battlefield y también de Battlefield 2042, un 3 en 1, puedes pedir más, chicos, vamos al lío. DELTA FORCE Además de premios y la verdad es que es una política muy inteligente y una forma de incentivar a todos esos creadores de contenido a hacer más y más vídeos de Delta Force. Pero vamos a hablar del juego y de la beta que ya está activa y bueno, creo que todos los que estamos jugándolo tenemos la misma impresión. El juego va muy bien, va perfectamente, pero es la misma versión que estuvimos jugando en la alfa cerrada. Todos pensábamos que íbamos a jugar una versión más nueva, cercana a lo que están jugando en China. De hecho, te lo descargas como una demo, no como una beta y la sensación que tenemos todos es que están probando los nuevos servidores de LATAM y de África y nos dan una semana de más de chance a la comunidad europea que está con ganas del juego. De hecho, muchos de los que estaban jugando en China se han vuelto a jugar a China. Allí hay más contenido y es lo que os dije en un vídeo anterior. Es un juego totalmente gratis, sí, pero mantener la comunidad con 4, 5 o 6 mapas en los próximos 4 o 5 meses, pues les va a ser complicado. Es un buen juego. El modo extracción, pienso que en consolas lo va a petar, actualmente no hay nada parecido allí y el multijugador posiblemente los mapas están hechos para el modo avance. Y sé que es una beta, pero hablando del modo multijugador y como dijo Dr. Disrespect en un directo, si me dices de jugar Delta Force o Battlefield 42, ¿cuál eliges? Y es que, como dice el ofcierjero en muchos de sus directos también, 2042 es un buen juego de disparos, pero es un mal Battlefield. Y tiene mucha razón en esta afirmación. Delta Force posiblemente también peque en muchos errores que tiene 2042, inmersión como echarme al suelo, embarrarme el arma o esa inmersión de las trincheras y de explosiones por todos lados. Me falta también una buena gestión de patrulla, para dar órdenes y que mi patrulla las cumpla, o simplemente para cambiarme de patrulla o de equipo. Me falta también poder elegir servidores y no ese matchmaking, ya que cuando seamos 4 o 5 amigos, pues vamos a poder jugar juntos. También me falta poder unirme a mis amigos que están dentro de la partida, y no que ellos se tengan que salir de la partida para recogerme. Esto es un paso atrás. Y como os digo, Delta Force es un buen juego. Estamos en una alfa, pero en China ya ha salido y tiene estos problemas que os estoy comentando. Y si digo todo esto es porque nadie lo dice y porque pienso que Delta Force tiene su punto fuerte en el modo extracción, donde, como he dicho, en consolas no hay nada, pero nada parecido. Además, si nos preguntamos, ¿el multijugador es bueno? Pues sí, indudablemente sí. Pero si lo comparamos con juegazos como Battlefield 3 o Battlefield 1, sinceramente, pues no hay color. Y ojo, no estoy metiendo hate al juego, ni mucho menos. Es el primer juego AAA que hace Team Hade. Están haciéndose un hueco en la industria y puedo afirmar que Delta Force es un buen juego. Pero creo que la gente tiene que saber que con este juego no viene la salvación de los útiles como se están vendiendo muchos otros. De verdad, ojalá fuera así. Y vamos ahora con el nuevo Battlefield y el posible nombre que se baraja después de esta imagen que ha publicado Manuel Saguayanes en la plataforma X, que es el director creativo de DICE. Los seguidores del canal ya sabéis que a este director creativo le encantan los acertijos. Dos ejemplos claros son que habló de los Hades antes de la salida del evento de Halloween del año pasado y puso una canción llamada Haven en una publicación. Y luego el mapa de la temporada 7, ¿cómo se llamaba? Pues Haven también. Bueno, pues esta imagen es la que ha publicado, donde se ve claramente esa chaqueta con el logo de Battlefield. Esa chaqueta o camiseta se la dieron ya hace unos meses. Y en el mismo logo se cita un We Are Battlefield. Nosotros somos Battlefield porque son las desarrolladoras que hacen el siguiente Battlefield. Bueno, menos Real Line Games, que ya no existe. Pero la camiseta sí que hace referencia al nuevo Battlefield. Como curiosidad, ese logo tiene armas dibujadas del derecho y del revés, un rifle de francotirador y una escopeta. Y tengo estas imágenes porque otro dev ya publicó una camiseta parecida hace ya unos meses atrás. Y aquí viene la parte más curiosa, porque en la imagen hay dos hexágonos que se ven perfectamente. Incluso parece que tienen los números del 1 al 6 por esa parte interna. Y creo que atar cabos es fácil. Battlefield, lo que es la chaqueta, hexágono, número 6. Nos queda pues un Battlefield 6 como una casa. Además, deciros que en la publicación Manuel dice no Pain. Y Manuel es un friki del anime y de las películas de animación niponas. Y Pain es otra referencia a ese número 6. Pain se puede referir a Nagato, más conocido como Pain. Es un personaje del manga y anime Naruto. Y la referencia al número 6 son los 6 caminos de Pain. También conocido como los 6 caminos del dolor. Es un yutsu que utilizó Nagato y que le permitió controlar a 6 cuerpos como si fueran una extensión del suyo propio. También hay una tercera referencia al número 6 en sus publicaciones. Cuando en el post anterior hablaba de la sexta edición de Pendragón. Y sinceramente, muchas casualidades. Yo si tuviera que apostar, pues lo haría al 6. Así chicos, el nuevo Battlefield tiene bastantes posibilidades de que sea Battlefield 6. Bueno, y se me olvidó comentar esa palabra alfa que viene en ese cinturón. Y que posiblemente haga referencia al nuevo Battlefield, ya que sabemos que vamos a tener una prueba técnica a principios de año de 2025. Así que esto sería una referencia a ese nuevo Battlefield con esa referencia a la alfa que tendremos en el nuevo año. Y vamos a finalizar con Battlefield 2042, que tiene nuevo modo destacado. Bueno, viejo conocido modo control. Con dos objetos a desbloquear ganando galones. Con 45 galones, la skin universal llamada Bosque Digital. Y con 80 galones, una skin llamada Helicoidal para Boris. Y en la tienda tenemos un nuevo paquete, que ya filtra aquí en el canal, todas estas skins, llamado Guerra Atómica. Si tenéis dinero para gastarlo, bueno, pues gastaroslo si queréis. Pero yo me lo guardaría para el pase de batalla que viene en Halloween. Chicos, esta es la información de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Agradecer enormemente a todos vosotros que me seguís día a día. Gracias por estar ahí. Sois la caña de picaña. Y agradecer enormemente, y si cabe todavía más, a toda esa gente que me sigue y me apoya incondicionalmente en YouTube y en Twitch. Sois lo más. Chicos, nos vemos dentro de muy poco. Gracias por ver el vídeo.